Pili Quiz. ¿Puedes adivinar estas banderas del mundo? Son 50 banderas y tienes 5 segundos para responder. Pili Quiz. ¿Sabes a qué país pertenece esta bandera? Pertenece a Francia. ¿Reconoces esta bandera? Es la de Japón. Siguiente. Es la bandera de Brasil. ¿Qué me dices de esta bandera? La respuesta es India. Próxima bandera. ¿La reconoces? Es la bandera de España. Siguiente. ¿Canadá, Estados Unidos o Australia? Es Canadá. ¿Sabes de qué país es esta bandera? Es de Alemania. Australia. ¿La conoces? Es la bandera de Sudáfrica. ¿Reconoces la bandera? Es la bandera de Rusia. ¿Sabes el país? Es Grecia, Italia o España. Es Italia. ¿Sabes el país de esta bandera? Es la bandera de Argentina. Siguiente bandera. China, Japón, Corea del Sur. Es China. La respuesta es Reino Unido. Próxima bandera. ¿La conoces? México. Corea del Sur. Recuerda suscribirte y darle like a este video si te está gustando. Es Arabia Saudita. ¿Conoces esta bandera? Es Panamá. Siguiente bandera. Colombia, Perú o Venezuela. Venezuela. ¿Conoces el país? La respuesta es Colombia. Siguiente. Chile, Perú o Ecuador. La respuesta es Perú. ¿Sabes a qué país pertenece? Chile. Portugal. Portugal. ¿Sabes la respuesta? Es Irlanda. Llegamos a la mitad. Austria. Es Noruega, ¿lo sabías? Finlandia Veamos la próxima bandera. Suecia, Islandia o Suiza. Es Islandia. ¿Sabes de qué país es la bandera? Es Suiza. ¿Reconoces esta bandera? La respuesta es Dinamarca. Próxima. Suecia. Nueva Zelanda. Veamos la próxima bandera. Es de Marruecos. Es Egipto. Siguiente. Cuba, Puerto Rico o Dominica. Cuba. ¿Sabes el país? Es Nigeria. ¿Reconoces esta bandera? Puerto Rico. Senegal. El Salvador, Nicaragua o Guatemala. El Salvador. ¿Sabes de qué país es la bandera? Escocia. Estamos cerca del final. ¿Sabes a qué país pertenece? Es Ecuador. Paraguay, Bolivia o Uruguay. Es Bolivia. Siguiente. La respuesta es Catar. ¿Sabes a qué país pertenece? Pertenece a Uruguay. Es Jamaica. ¿Sabes de dónde es esta bandera? Ghana. ¿Sabes el país? Paraguay, Uruguay o Bolivia. Paraguay. Siguiente. Es Inglaterra. ¿Sabes la respuesta? Guatemala. Última bandera. Es Camerún. ¿Sabías todas las respuestas? Deja en los comentarios cuántas contestaste bien. No olvides darle like al video si te gustó. Y suscríbete para más desafíos como este. Te dejo aquí dos desafíos más. ¿Crees estar listo para contestar todas las preguntas? Nos vemos en el próximo video.